¡Fuera! ¡Fuera corrupción de Fiscalía! ¡Fuera! ¡Fuera! Ustedes también tienen hijos y familia. Se podrán reír, pero los que están arriba van a estar abajo. El humillado será ensalado y el ensalado será humillado, porque por encima de Dios no hay nada. ¡Fuera! Dios es el que tiene el poder y el control de todo. ¡Fuera, corruptos! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Barbosa! ¡Fuera! 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 ¡Fuera Herrera! ¡Fuera! ¡Fuera! Bien, esta es la situación que se vive en las afueras de la Fiscalía Cartago por parte de manifestantes que en esta fecha se han unido para marchar por las calles de la ciudad de Cartago exigiendo la renuncia del fiscal Barbosa y exigiendo resultados específicamente aquí en la rilla de Robledo respecto a las muertes y desapariciones de jóvenes en el transcurso del último año aproximadamente aquí en la ciudad de Cartago familiares de chicos desaparecidos, encontrados asesinados y otros que aún se encuentran desaparecidos han marchado por las calles de la villa de Robledo y se encuentran en este momento frente a las instalaciones de la Fiscalía Seccional Cartago exigiendo resultados de las autoridades pronunciamientos oficiales respecto a qué pasó con sus hijos quiénes son los culpables de estas muertes y estas desapariciones que se han presentado en la ciudad en el último tiempo ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!